Buenas noches, señor Vera, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Bueno, vemos que... No vamos a hablar del tema Miley, porque llevamos una hora, pero vemos que el tema Sánchez-Begoña jurídicamente va hacia adelante. Ha habido una denuncia contra el propio Sánchez y contra Begoña Gómez. Vemos también cómo al juez del caso Begoña le están amenazando. Esto, más que un procedimiento normal de un Estado democrático de derechos, se está convirtiendo casi en la búsqueda y captura de aquellos que quieren poner en su sitio a los presuntos delincuentes. Sí, desde luego. Lo que pasa es que justamente por esa razón a mí me parece que es cada vez más importante cualquier irregularidad que se vea hay que llevarla inmediatamente a los tribunales. Si el juez, por ejemplo, se siente amenazado porque le están amenazando, lo que tiene que hacer es presentar una denuncia por esas amenazas y que se abra una investigación para ver quiénes son los que están amenazando. O sea, yo creo que ha llegado el momento en que no hay que dejar pasar ninguna y que efectivamente al final sean los tribunales los que decidan y dilucidan que de lo que se ha hecho está permitido, aunque estéticamente no esté bien, y que aquello de lo que se ha hecho no está permitido y es lectivo. Y efectivamente la denuncia que se ha puesto es relevante. Vamos, de la que hemos tenido conocido y que entre otros medios se ha informado la razón, pues es importante porque es una denuncia, yo creo que muy, muy bien elaborada, que es ante el Supremo, que es donde únicamente se puede poner una denuncia contra el presidente del gobierno, en donde se le viene a considerar como una persona que es cooperadora, cooperadora ineludible y decisiva en toda esa actividad que se ha llevado a cabo por parte de la esposa del presidente del gobierno, que ha sido una actividad pues de ayudar a determinadas empresas que estaban en su entorno a conseguir fondos públicos, subvenciones, fondos públicos, contratos públicos, etcétera, etcétera. Eso en cualquier sitio tiene una pinta pues bastante mala, porque no solamente desde el punto estético, sino desde el punto de vista de lo que se está haciendo, pues parece una comisión de un probable delito de tráfico de influencias u otros posibles que en este caso pues yo creo que tenemos representantes de la abogacía, incluso hoy en la mesa que tiene usted ahí, don Fernando, que sabe mucho más al respecto, pero me parece a mí que son actividades que no son ni presentables desde el punto de vista, digamos, ético ni estético, pero tampoco desde el punto de vista de lo que es el código penal. Por tanto, me parece que ha llegado el momento en el que no se deje pasar ni media. Y además no se trata de responder como ellos, porque si respondemos como ellos, a base de amenazas, a base de los mismos insultos, declaraciones, entonces nos ponemos a su nivel. Y afortunadamente en España todavía, todavía el Poder Judicial, tenemos un Poder Judicial independiente, y por tanto hay que ir al Poder Judicial para que todas estas actividades, bien sean las que se han hecho por parte de la señora Begoña Gómez o bien sean estas otras que vienen dadas por amenazas a las personas que están presentando denuncias o a quienes lo están investigando, que no se dejen pasar ni la más mínima, porque si dejamos pasar, al final efectivamente nos vamos a encontrar en que todo esto, que es una bola muy, muy, muy gorda, se quede absolutamente en nada. Y esto sí que no sería justo. Pues don José Antonio Vera, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Buenas noches.